Una vez finalizada la marcha convocada por los estudiantes, se registraron algunos enfrentamientos aislados entre manifestantes y fuerzas especiales de carabineros, sobre todo cuando un grupo de estudiantes se paró por largos minutos en la intersección de calle Quillota a Conegaña, interrumpiendo el flujo vehicular justo frente a la municipalidad de Puerto Montt, obligando a la intervención del carro lanzaagua de carabineros que con estos chorros dispersó a los manifestantes. En otro lugar, se registró la detención de otro manifestante, quien según versiones entregadas por testigos, habría lanzado un escupitajo al mayor de la segunda comisaría Hernán Mera, pudiendo luego arrancar varias cuadras, hasta ser aprendido finalmente con un amplio despliegue policial, el que reportó al cierre de la jornada 18 personas detenidas. Sin embargo, y más allá de estas situaciones particulares, la jornada de movilización estudiantil finalizó sin mayores incidentes, con varios miles de personas en las calles manifestándose de forma completamente pacífica.